Hola, mi nombre es Juan Isaza, soy vicepresidente de planeación estratégica para DDB Latina y actualmente presidente de DDB México también. Me tocó juzgar la categoría de Creative Strategy, que es la segunda vez que tiene lugar en el Festival de Cannes. A ver, en general lo que podría contar es súper interesantes discusiones, una cantidad inmensa de casos. Creo que si no estoy mal, las inscripciones para esta categoría fueron cerca de 700 casos, con lo cual pues fue juzgar muchísimo, vimos muchísimos, muchísimos casos. ¿Qué me parece interesante destacar del proceso de juzgamiento? Pues lo primero que diría es que evidentemente pues estamos llenos de casos relacionados con marcas con propósito. En los premios más o menos en lo que ya quedó como finalistas y ganadores, hacíamos un cálculo más o menos como del 90% de los casos tenían que ver con marcas con propósito. Indudablemente pues la industria está girando hacia allá. Obviamente hace mucho tiempo que estamos hablando de esto, pero es evidente que hoy la estrategia de marca pues está muy, muy tocada y muy permeada por el tema de propósitos de marca. Mucho, con el jurado hubo mucho la pregunta siempre del compromiso de la marca. ¿Qué tanto realmente la marca está haciendo por solucionar esos problemas? ¿O qué tanto simplemente es un tema de comunicación y de generar awareness sobre algún problema del mundo? ¿O qué tanto tiene como el coraje? Eso fue una pregunta permanente. ¿Qué tanto coraje tiene la marca? ¿Qué está sacrificando la marca? ¿Qué riesgo se está tomando la marca para ir por un camino tan arriesgado? Un camino que tiene que ver con solucionar un problema real. Pero diría que en general mucho las marcas solucionando los problemas que los gobiernos digamos no pueden solucionar. Con respecto a la pandemia, si bien teníamos las inscripciones 2020-2021, vimos muchos casos relacionados con la pandemia, pues muchos casos evidentemente de marcas que ayudaron a conectar a la gente durante la cuarentena, de marcas que ayudaron a mantener el ánimo arriba, de marcas que ayudaron en muchos sentidos a superar todo el tema de la pandemia. Pero tengo que decir que no fueron los ganadores, que no fueron tan favoritos, no fueron tan populares entre el jurado. La realidad es que de alguna manera la pandemia fue como una circunstancia que todos pues vivimos y parece ser que ya al mirarlo como un poco en perspectiva hacia atrás, parece que el jurado pues nos impactó mucho más los casos que tenían que ver con solucionar problemas que no necesariamente tenían que ver con la pandemia. Mucho tema de género diría que es como la gran mayoría, muchos temas muy locales. También hay casos que van a ver unos premios y muy importantes en casos muy locales de situaciones que ocurren particularmente en India o situaciones que ocurren particularmente en alguna geografía o que ocurre de manera muy local. Creo que hay un buen balance en los casos que se premiaron, hay un buen balance de casos pequeños que ocurren en países muy específicos y en sociedades muy específicas y otros de marcas globales que pueden ser actuando localmente o actuando globalmente. Entonces también creo que eso tiene mucho sentido. Y quizás lo último que destacaría es el interés por lo divertido. Definitivamente, a pesar de ser un momento tan trascendental de nuestro mundo, que todas las marcas estén buscando un propósito y tal, tuvieron muy buen apoyo por parte del jurado, aquellas ideas que eran simplemente divertidas, aquellas ideas que eran simplemente buen marketing, que eran una buena idea ejecutada. Hubo muchas discusiones en ese sentido y era muy difícil en algún momento en las discusiones preferir una idea sobre otra porque algunas pues evidentemente eran puro marketing, pero a veces nos tocaba parar y decir, a ver, pero ¿qué hay de malo en el puro marketing? ¿Qué hay de malo en hacer reír a los consumidores? ¿Qué hay de malo en hacer una buena idea de puro marketing que busca simplemente generar utilidades? Pero se vuelve muy complejo porque como está todo tan lleno y tan permeado por este tema de las marcas con propósito y tal, entonces se volvía a veces muy complicado. Pero creo que logramos un muy buen equilibrio. Pues ya verán los premios y creo que hay un muy buen equilibrio de muy buenas ideas de marketing, tanto con propósito como sin propósito necesariamente. Y creo que hay mucho, hay un mensaje muy interesante para las marcas y era algo que nos parecía importante en el jurado, siendo una categoría tan nueva como es Creative Strategy, dejar un mensaje muy claro de qué es lo que creemos que es realmente las estrategias que son creativas y la creatividad que es estratégica. Ese fue el criterio fundamental con el cual hicimos el juzgamiento.